A sus 27 años, Andrea Martínez se acaba de convertir en la nueva candidata española a Miss Universo. Pues estábamos muy nerviosas y estábamos las dos Andreas cogidas de las manos. Claro, dos Andreas y yo la estaba viendo a ella que estaba a punto de llorar y yo le decía como no llores, no llores, que si lloras tú, empiezo yo. Y empezábamos a hablar y de repente escucho Andrea Martínez. ¡Andrea Martínez! Y yo, vale, ¿Andrea Martínez qué ha pasado con Andrea Martínez? Ha ganado, primera finalista, ¿qué ha pasado? Nos quedamos así las dos, nos soltamos las manos, mirando a nuestro alrededor como diciendo ¿y ahora? Y veamos compañeras todas, bien, Andrea, aplaudiendo súper felices. Y vi al míster que recogía a la otra Andrea y fue ya como el shock, en plan ¡Ay madre, que la he liado, he ganado! Me empezaron a colocar la banda, la corona, mis padres desde el fondo y mi hermano llorando. Y digo, ¡ay, ay, ay! Se cumplió, se cumplió el sueño, se vio el trabajo y el esfuerzo que llevaba yo todo detrás. Y bueno, la verdad que un momento precioso, espectacular y que no voy a olvidar en mi vida. A pesar de ser una apasionada del mundo de la moda y la belleza, Andrea estuvo a punto de no presentarse al certamen. Sí, porque en España todavía estamos anclados a la visión antigua de lo que es el Miss España, ¿no? No nos hemos actualizado y ahora mismo el Miss Universo España lo que está tratando de hacer es dar voz a quienes no las tienen, de ser una embajadora, de dar fuerza a las personas, de empoderar a las personas, de luchar por las causas sociales. Entonces es muy bonito porque se une la parte social junto con el show, más show de lo que es la moda, ¿no? Creo que tú estás muy concienciada con el tema del bullying porque tú sufriste bullying, ¿no? Sí, yo sufrí bullying desde pequeña, en primaria y durante el instituto, por parte de amigas y de profesores. Por parte de mis amigas, pues bueno, yo qué sé, supongo que tonterías de niñas pequeñas, de celos, envidias o supongo que fuera algo de eso. Y bueno, desde tirarme balones empapados de agua y gravilla cuando yo llovía a la cara, a empujarme por las escaleras, a escribirme en la mesa cosas, bueno, horribles, a robarme cosas y luego en el instituto fue por parte de profesores. Fíjate que hubo un profesor que llegó a decirme, Andrea, tú no vas a llegar a nada en la vida, no vales para nada. Y se dedicaba a las clases de lengua y literatura, que él sabrá quién es, a humillarme. ¿Por qué? Pues no lo sé, solamente lo sabrá él. Y lo que quiero hacer es concienciar a las personas, quiero educar también a los padres para que sepamos identificar a víctimas y agresores, para que eduquemos a los niños y que eso que no es normal no lo vean como normal. Quédate con Hola TV.